¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero y agente productor CNB matriculado. En este capítulo les voy a pasar a explicar cómo transferir sus criptomonedas de Binance a Metamask. Antes de comenzar, como siempre, en la descripción van a encontrar grupos de WhatsApp de bolsa, de criptos, como así también de diferentes temáticas que vamos a ir abriendo. Más que bienvenidos. Y los canales de difusión donde aviso los nuevos videos directos con algunas financieras que escriben diferentes diarios. Vamos a ver en este capítulo cómo transferir de Binance a Metamask. Y les voy a dar el modelo teórico desde la criptomoneda BNB y Ethereum. Lo que tenemos que hacer es obviamente tener una cuenta obviamente creada en Binance y en Metamask primero. Y después tenemos que ir a la parte de billetera. Billetera Spot, ingresamos ahí. Una vez ingresado en el mismo, elegimos cuál criptomoneda queremos enviar y ponemos retirar. Acá nos van a aparecer las monedas que tenemos disponibles. Solamente tengo BNB. Y lo que tenemos que hacer es pegar la dirección de la billetera de Metamask y elegir la red. Y luego la opción de retirar. Entramos a Metamask. Obviamente en este caso para BNB tenemos que elegir la Binance Smart Change. Y en caso de querer transferir Ethereum, tenemos que elegir la red principal Ethereum. La red obviamente es por el cual va a realizarse la transacción correspondiente. Y tengan en cuenta que si van a elegir Ethereum, eligen la red principal Ethereum. De acuerdo a qué criptomoneda ustedes quieran operar, tienen que elegir la red correspondiente. En este caso, para dar el ejemplo, voy a dar con Binance Smart Change. La dirección, obviamente la tenemos acá, que es esta parte donde podemos copiar portapapeles. Botón derecho, pegar. Acá tenemos que elegir la red correspondiente. Se detecta automáticamente que es la Binance Smart Change. Tiempo de llegada a dos minutos y le indica la comisión correspondiente que le cobran. Pide por favor que verifiquen realmente. Dice si la otra plataforma no admite esta red, es posible que pierdas tus activos. Siempre corroboren correctamente la operación que están realizando. Sí, estoy seguro. Y acá le van a poner el importe que querían, que desean enviar. Puede ser el máximo o puede ser un importe manual que ustedes quieran. Por ejemplo, este monto. Y después van a hacer clic en retirar. Luego les va a aparecer, como ven acá, la dirección de retiro. El receptor recibirá X cantidad de BNB. Y después tienen, por un tema de seguridad, solicitar la verificación por teléfono y por correo electrónico. Una vez cargado estos dos códigos que les envía, hacen clic en enviar. Y luego les va a aparecer esta siguiente imagen en donde les va a confirmar la solicitud de retiro. Indicándole la cantidad y la dirección de retiro. Después pueden entrar a ver su historial. Una vez confirmado el mismo, lo van a ver volcado en su billetera de Metamask. En la misma, acá. Y ya lo van a tener disponible para poder operarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Adiós. 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 Adiós.